Omar, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Omar, ¿cómo ha transcurrido esta semana exacta? Es de siete días, de lunes a lunes, aunque todavía quedan algunos entrenamientos. Si revisó el partido, si hay otro análisis de lo que fue el otro día, por ahí la charla en Mendoza. No, similar, más tranquilo, trabajamos muy bien, hicimos alguna práctica de fútbol muy linda, muy buena, así que esperemos buscar esto el lunes, que necesitamos los tres puntos. Fiel a tu modus operandi, no lo vas a dar, ni te lo pregunto el equipo, pero ¿lo tenés al menos en la cabeza o necesitás un par de entrenamientos todavía? No, 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 casi casi lo tengo. Consultarte, Omar, por Leandro Grimi, que ya trabaja a la par del grupo, y de Mauro Formica, si todavía no trabaja a la par del grupo, Leandro, todavía no. Una mala información. Y por Mauro Formica, si está en condiciones de... Mauro está cada vez mejor, la verdad ha entrenado muy bien, ha aprovechado cada momento y lo vemos muy bien, ¿no? Obviamente que es un jugador que trajimos para que juegue, así que probablemente veremos cómo se desarrolla en estos días y si sigue así, seguramente arrancará. Con respecto a Formica, Omar, me imagino que deben evaluar si está para el arranque o si está para el final, ¿no? Bueno, sí, me gustaría que esté para el arranque ya, así que seguramente si sigue evolucionando como viene, ha hecho todos los entrenamientos, no se bajó de ninguno y vemos que cada vez está un poco más suelto, así que seguramente haremos al revés, que entre y que dure lo que tenga que durar, ¿no? En las fechas anteriores ha modificado muy poco de partido a partido, ¿esta tal vez hay alguna modificación más grande? Estamos tratando de generarle alguna confianza a los chicos, ¿no? Si tocamos no es tanto, vamos viendo cómo están entrando en ritmo algunos jugadores que vemos que les falta ritmo todavía, que han venido de lesiones o que han empezado la pretemporada a último momento. Todas estas situaciones que nos pasan las habíamos hablado hace mucho tiempo. Bueno, hoy lamentablemente nos toca transitar este camino, pero no estoy sorprendido por qué pasa esto, ¿no? Obviamente que estamos abocados a que esto mejore, esta es la realidad, así que hay que tener paciencia y tratar de que los resultados empiecen a llegar. Omar Víctor el otro día jugó en varias posiciones, jugó de volante interno, después por afuera, después de lateral. ¿Cuál le gustó más o cuál para usted fue el mejor rendimiento de Mariano? Bueno, en realidad me gusta como un marcador de punta atacando, ataca muy bien, ¿sí? Las posiciones que jugó son las que hablamos con él y lo vimos jugar. Ha jugado en España así, ha jugado en Colón así, ha jugado en Vélez así. Es un jugador técnicamente muy bien dotado, así que lo bueno es que donde lo necesita el equipo cumple, eso es importante. Y eso es lo que queremos lograr con la mayoría de los jugadores, ¿no? Así que estamos en proceso de conocimiento y ojalá este proceso nos dé la posibilidad de empezar a sumarle a tres. Omar, lo hablaste después de la Copa Santa Fe. ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¿Te lo escondiste atrás de la luz? No tenía otra garantía. Lo hablaste después de la Copa Santa Fe. Disculpá que no te mire, pero me mata la luz. Yo tampoco te mire mucho. Después del partido con el otro. No está bueno, tendrías que mirar a la cara. Me gusta mirarlos a la cara, siempre. Lo hablaste después del partido por Copa Santa Fe, me acuerdo, también contra Godoy Cruz. La falta de tiempo, algo lógico, para trabajar con los refuerzos. ¿A partir de qué fecha tenemos que empezar a hablar? Porque, a ver, tenemos que decir que el lunes... Ojalá que a partir de hoy, porque vive una práctica de fuego que no es la vida de que estoy acá. O sea que el lunes... Ojalá desde hoy. El lunes podremos ver lo que vos querés ver, entonces. Y ojalá. Ojalá. Nunca... Es difícil que un entrenador te diga, te hable de tiempos. Porque no los tenés, no los manejás. Vos manejás seres humanos y, bueno... A veces se adaptan más rápido, encuentran el funcionamiento más rápido y otra vez te pasás tiempo trabajando y tratando de buscarle la vuelta al equipo. Lo que sí vamos a hacer, vamos a buscar alternativas y variantes para que esto aparezca allá. Bueno, en concordancia con el tiempo te pregunto... No fue tan malo el partido del otro día. Nos fuimos calientes. No, no, lo digo por el comentario tuyo. Por los errores. Sí, sí. Pero te vuelvo a repetir. Si revisás, cuando les hablé, siempre les dije lo mismo. Hay lugares y momentos y en planteles que encontrás el equipo rápido y otras veces tenés que empezar a laburar y buscar distintas alternativas para que vaya apareciendo. En concordancia con el tema del tiempo, te pregunto, ¿salió a respaldarte D'Amico? ¿Cree que era algo necesario esto o no? No, no me gusta que me respalden. No, no porque cuando te respaldan... No, no, hablamos con Cristian y por ahí... Hay algunas cuestiones que se empezaron a hablar, que es lógico, cuando estás en estos clubes grandes y en tres fechas por ahí conseguiste un punto, aparecen un montón de cuestiones. Son lógicas, las entendemos. Pero lo mejor que hay para este momento es encerrarnos con los pibes, trabajar y tratar de que el equipo, como bien hablábamos recién, aparezca y empecemos a sumarle a tres porque es necesario. A propósito de eso, Omar, o de ese episodio, la sensación es que quizás el secretismo o el hermetismo durante las negociaciones en el mercado los pusieron en situación, por ahí a D'Amico o a vos, de salir a explicarle ahora, después de la tercera fecha, un poco la situación de los refuerzos, cuándo llegaron, cómo llegaron y cómo están. Porque la mayoría no puede jugar hoy. Pero era la situación que vivíamos en el club, no hay nada que esconder acá. Esto lo hablamos cuando empezamos a negociar con algunos padres. Bueno, a ustedes por ahí no les gusta que trascienda, que se sepa, que se está hablando con Formica, porque después puede que no venga. Pero fue muy difícil lo de Formica. No se hacía porque era imposible. Y bueno, los dirigentes gestionaron, el chico tuvo la predisposición y la voluntad de venir, porque eso hay que hablarlo también. Como muchos de los refuerzos que vinieron, hemos hablado con infinidad de jugadores para traer también. Y fue imposible, desde lo económico o porque tenían otras opciones. Y a veces empezar a explicar y decir, hablamos con este, con aquel, no nos gusta exponer gente. Uno agradece a los que vinieron, porque también muchos han dejado la parte económica de lado para estar acá. Buscaron una revancha deportiva, que es lo que todos buscamos, ellos y nosotros. ¿Está claro? Entonces, salir a hablar de estas cosas no son buenas. Por eso el otro día, dentro de la calentura de haber perdido, porque como le dije a los pibes en el vestuario, nos vamos calientes, pero fue de los mejores partidos que jugamos de visitante. ¿Está claro? Tuvimos una idea, intentamos, fuimos de igual a igual ante un gran equipo. Y bueno, aprovecharon los momentos y los detalles y nos ganaron el partido muy bien. Pero vimos otro equipo, y eso es lo que queremos. ¿Podemos ganar o no? Pero en realidad, en la cancha tenemos que mostrar otra cosa. Por eso los palmeaste, no fue una intimidad del vestuario, porque lo hiciste desde afuera antes de que ingresen, los tocaste a todos dos veces. ¿Lo hacés siempre o eso fue un gesto de...? No, no, siempre, siempre. Ganemos o no, siempre el jugador tiene que ver que uno... Estamos con ellos, ¿sí? Estamos exigiendo, tratando de empezar a sumar los puntos que necesitamos, de que el equipo empiece a generar esa confianza. Uno no está en contra del jugador, al contrario. Siempre lo estamos apoyando, pero bueno, estamos todo el día exigiéndole, exigiéndole en algún momento que hay que hacerle una caricia. Omar, ¿qué Atlético Tucumán te imaginas? Digo, porque viene anímicamente bien arriba, pero físicamente también de un desgaste importante, ¿no? Sí, el mismo que imaginas vos. Es un equipo muy duro, que parece que podés, que parece que se entrega, pero no se entrega nunca, ¿sí? Es un equipo que, no sé si has visto los partidos, hemos visto los partidos de ellos. Es un equipo que va siempre, le podés hacer goles, pero no te podés descuidar. Es un equipo que, como bien decís, está jugando la Copa, está en un nivel anímico altísimo. Es un equipo muy duro, muy duro, pero bueno, hay que confiar en los nuestros y tratar de salir a jugar el partido que siempre jugamos de local. Con respecto al rival, hoy trascendió que se podía jugar la Copa Argentina alrededor del 8 de septiembre, es decir, que ya estamos prácticamente. ¿Qué información tenés, si sabés dónde se puede llegar a jugar? La misma. Aparentemente, la semana pasada no había lugar en la grilla para que jugáramos. Está claro, porque todavía restan un montón de partidos de la fase anterior. Aparentemente apareció un lugar. No sé cómo apareció un lugar y aparentemente seríamos nosotros, teniendo en cuenta, imagino yo, que Atlético Tucumán también tiene que jugar Copa Libertadores, y hay un montón de cuestiones que lo limitarían en fecha. Bueno, no sé qué podemos decir. Nosotros estamos ante la posibilidad de jugar. A mí me gusta jugar, en definitiva, si es la fecha que no tendríamos que jugar por la FIFA, no vendría mal jugar y seguir agarrando el ritmo que necesitamos, para que los chicos vayan agarrando el ritmo que necesitamos. ¿El lugar de lo que hicieron? No, todavía no está confirmado. Es más, no está confirmada la fecha, por lo que tengo el conocimiento que tengo. Así que esperaremos en estas próximas horas para que nos digan un poco para planificar también cómo viene el tema, porque después hay que ver cuándo nos ponen en el partido con Belgrano de visitante. Hay un montón de cuestiones que queremos ir viendo también, ¿no? Así que bueno, esperaremos. Omar, para usted, este partido de Copa Argentina sería una ventaja si se juega a fin de mes, teniendo en cuenta que puede recuperar a los jugadores y puede encontrar el equipo que todavía no se ha visto en el torneo. Sí, sí, creo que sí. Hay algunos chicos lesionados, nos quedan tres. Sarmiento, Grimi, que está bastante mejor de algunas pequeñas dolencias y Paredes. Después la mayoría de los chicos también, Nadalín que está volviendo, va a ser algunos minutos en tercera y algunos chicos que están bien, o sea, no hay lesiones graves. Fidiliseski también empezó a hacer un poquito de fútbol hoy, jugador interesante para nosotros también. Ojalá agarren el ritmo que necesitan para competir en este nivel. Omar, Leal quizás no tenga características al centro delantero, más allá de que por necesidad quizás a veces tiene que terminar en el área. Sentís o pensás que Oviedo puede llegar a ser la solución y hasta dónde te condiciona hoy no poder poner ese centro delantero para que Leal sea el segundo delantero por el hecho de que, bueno, no se lo vea en ritmo al paraguayo. Sí, sí, hoy hablábamos un poco con él. Puede ser Lisandro también, no Oviedo solo. Creo que Lisandro ha hecho buenos partidos con nosotros. Así que ahí estamos evaluando. Hay que darle el tiempo necesario a Oviedo, porque hoy vemos por ahí que pareciera también como que todavía les está costando un poco lo que es este ritmo, esta locura de nuestro fútbol, ¿no? Así que vuelvo a repetir. Si uno mira a los equipos rivales o otros equipos de la Superliga, ve que hay muchos jugadores que no han jugado en este medio y les cuesta, les cuesta todavía. Bueno, no quiere decir que sean malos jugadores. Hasta que entiendan cómo vivimos el fútbol y cómo se juega acá, les llevará un tiempo. Y creemos que esta es la misma situación que nos toca vivir. Así que con paciencia, tratando de que vaya agarrando ese ritmo y que, bueno, que aparezca el equipo, ¿no? Que aparezcan en el equipo estos jugadores. De todas maneras, yo no tengo que dejar de ver a quién está mejor. Y en ese evaluar de día a día, ¿cómo está Cachabue y Joaquín Torres, que hoy no han tenido minutos en el arranque? Bien. ¿Y si tienen chances el lunes? Sí, están muy bien. Cachabue y Joaquín están muy bien. Hoy hicieron una buena práctica los dos. Así que están en el banco de Arralegos. No les tocó entrar el otro día. Pero bueno, están ahí preparados para cuando les toque y ojalá que cuando les toque la rompa. Omar, a José Correa y al Sugaray. ¿Hay que pensarlos muy lejos de lo que pretendió hoy para el plantel o tal vez no? No, están un poquito más cerca. Están un poquito más cerca. Están trabajando muy bien. Así que cuando haya un hueco estarán adentro. Omar, la sensación es que debiera ser el partido del despegue Atlético Tucumán. Si bien hay que ganar siempre, todos los fines de semana. Pero bueno, lo están necesitando, digo. Sí. Necesitamos sumar. Si no, ya son demasiadas fechas que no nos toca ganar. Hicimos un muy buen partido de local con Independiente. Nos cedió por algunas cuestiones. Después nos quedamos con uno menos. Y los chicos respondieron bien ante un equipo que ha estado viajado. Pero bueno, es un equipo de una jerarquía importante. Queremos achicar ese margen de local y visitante. Yo creo que lo vamos a lograr. Sé que lo vamos a lograr. Con trabajo y con tiempo lo vamos a lograr. Pero hoy estamos enfocados en este partido. Este partido para nosotros es importante. Y si no será este, será el otro. De visitante. Y si no será el otro, pero vamos a lograr sumar de tres puntos. Omar, acá. ¿Qué tal? Viendo estas tres fechas, han habido sucesivos errores de Newells que lamentablemente han terminado en gol. ¿Eso por qué pasa? ¿Es el nerviosismo? ¿Son errores conceptuales? ¿Es esa presión de ganar o ganar? No. En cada uno de los goles hay detalles. El fútbol es un juego de errores. Y lamentablemente estás en ese momento que el error tuyo es gol del rival. Y el error del rival no es gol tuyo. Hoy estamos en ese momento. Después sí, analizamos y cuando vemos el video y vemos el partido y vemos los seis goles que nos hicieron, nos hicieron dos goles en cada partido. Y eso nos tiene preocupados. Está claro porque no es una buena marca que nos convierta en dos goles en cada partido de Superliga. Y no sé, si vamos a la Copa Santa Fe contra Unión, en siete minutos nos hicieron dos goles también. Hay un montón de cuestiones para analizar. Y las formas son todas las que nombraste. Hay errores conceptuales, hay desgracias, hay virtud del rival, hay un montón de cosas. En uno de los partidos tiraron un córner mal, la recibió un rival, la picó y nos hizo el gol. Se perdieron la marca en segunda jugada. Hay un montón de cuestiones, está claro. Hay que seguir trabajando mucho la concentración porque somos un equipo que nos hacen goles rápido. Apenas empieza el partido nos convierten. No es de ahora, no es de esta última época. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la concentración y la atención que cada uno obviamente tiene que mejorar. Omar, hablabas de esta racha de visitantes. ¿En tu derrotero como entrenador te ha pasado algo así de ganar de local y no poder ganar de visitante? Sí, pero por lo menos empataba. Por ahí hemos sacado puntos. El equipo de menor a mayor se iba siendo fuerte. Y un poco es lo que pensamos eso, tratar de que el equipo adquiera esa fortaleza que tiene el local afuera. Seguramente nosotros los vamos a ayudar, los vamos a ayudar con alguna u otra forma. Siempre recuerdo que ustedes, que no me olvidé nunca, cuando llegué me dijeron, me hicieron una pregunta, mirá vos, hoy no me lo olvidé nunca. Me dijeron, ¿va a jugar igual de visitante que de local? ¿Ustedes algo me quisieron decir ahí? Y quizás después del tiempo que estoy me di cuenta que. Entonces uno no deja de ver esas cosas, lo que en realidad estaba pasando el equipo hace un tiempo. Bueno, será un momento de ir trabajando otras cosas como las vamos trabajando en todas las semanas, en todos los entrenamientos. Quizás vamos preparando cosas para tomar decisiones en algún momento. Es raro que ponga un equipo en la cancha y que no haya trabajado. En todo este tiempo que trabajamos vamos viendo, vamos viendo sociedades o formas o jugadores, quién puede jugar con uno o con otro, para en algún momento tener que tomar una decisión distinta a la que ven cada fin de semana.